Estos filmando Estos filmando Estos filmando Ah, voy a entrar a Santiago Eh, voy a entrar aquí Mira, ¿estos filmando? Sí A Tomás que esté emocionado porque es la primera vez que puede Después de cuatro horas en el IVA Tomás, Tomás, Tomás Sus impresiones ¿Hace cuánto que no ves el agua? Cinco años, amigo A mí me gusta que no ves el agua A las ocho de la noche, wey Esa es la razón, wey Dale un, dale un que se... Jajaja No, como en el marco Cuando estés digamos Mira las fotos ya Dale un lugar Dale un lugar Yo estoy no a caer ningún borracho ¿Qué? Yo estoy no a caer ningún borracho Se muerenlo Apagas y te mueres No, 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 no.